¿Qué tal amigos, amigas, terrestres, terrícolas, y de planetas lejanos, no muy lejanos? Yo soy Joro, y esto es una emisión más de la quiniela, aquí a un monitor de distancia, conmigo, el buen Carlos, Carlos, ¿Cómo estamos? Buenas noches, días, madrugadas. ¿Qué onda, Joro? ¿Qué tal, amigos? Pues sí, aquí estamos ya listos para una emisión más de esto, que es la quiniela. Pues sí, Carlos, así es una emisión más de la quiniela, es la jornada número tres a la que se jugó, no sé si quieras decir algo más, o vámonos con los resultados para que el señor intervertor de la república dé fe y legalidad de este concurso. Pues vámonos de volada a ver los resultados, la jornada pasada, pues, el público quedó que ganó Edelmer Rodríguez, hizo seis aciertos, y ahorita están viendo en pantalla cuáles fueron los partidos a los que le atinó, hizo seis aciertos de estos nueve, entonces, pues, la neta, muchas felicidades a Edelmer, que creo que ya va como dos o tres veces que está ahí en los primeros lugares de cada semana. Órale, no, pues sí, la verdad, está muy bien, y pues no sé, Carlos, pues de nosotros dos, ¿Quién ganaste? Pues no, yo no gané, empatamos a tres aciertos los dos, porque ahí, no sé, hubo un cambio en un en un partido, pero, bueno, de de horario y de de posición, entonces, pues, quedamos tres aciertos cada uno. Ah, órale, con razón, digo, yo estoy checando aquí mi lista, y y según no hice ningún acierto, digo, ahora, ¿Qué pacho? No, pues, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí, pues, hay que checarle bien. Eso sí, por eso yo no hago, por eso yo no sacaba diez en la escuela, pero pues ya, pues, si quieres para para no perder más el tiempo, pues, ¿Qué, qué crees, Carlos? Te cuento que esta semana hay jornada doble, y ahora vamos a tener la novedad de que va a haber dos quinielas, así que no se confundan, esta va a ser la de la es de la de la quiniela de la jornada número catorce, y en un día siguiente va a salir la de la jornada quince para que sigan los dos videos, y pues escriban en cada uno de estos videos, pues, las quinielas que corresponden, ¿No? Para que no se vayan a confundir, y no vayan a a poner una quiniela en donde no corresponde, o en el video que no le toca. Exactamente, otra aclaración es que en esta quiniela van a ser ocho encuentros porque ya se había jugado un partido adelantado que fue el del Juárez contra el Atlético de San Luis, entonces, pues, ese ya no cuenta, entonces, pues, son ocho partidos los que constan esta quiniela de la jornada catorce. Va que va, pues, si quieres, vamos a darle con todo para que ya empiece la gente a hacer sus pronósticos, y pues, te cuento cómo va el primer partido, el que se inaugura todo esto es el próximo martes, a las cinco de la tarde, va por TV Azteca, y por Fox Sports, Querétaro contra Monterrey, ¿Con quién vas? Pues, aunque el Querétaro haya estrenado técnico, a mí se me hace que gana Monterrey, vámonos con la visita, ¿Tú jodos? Sí, pues, yo me voy a arriesgar y voy a ponerle una espantosa empate. Ok, perfecto, en el siguiente encuentro, tu Puebla de la Franja recibe al Mazatlán, lleva a decir al Morelia, ahí va a jugarse igual el mismo día martes a las siete de la noche, y el partido lo vamos a ver por TV Azteca. ¿Cómo ves, Joro? Pues, con la franja hasta el cajón, dicen por ahí, local. Ok, pues, para mí, ¿Qué va a ser? Empate de hermanitos, bueno, medios hermanos. Luego, el mismo día martes, pero a las siete con cinco, cinco minutos más tarde que el del Puebla, América contra Santos, lo puedes ver por TUDN, ¿Ganan tus águilas y las de Luis Ángel? No, pues, no ganan las águilas de Luis Ángel, para mí que empatan contra el Santos, ¿Tú cómo ves, Joro? Yo creo que sí ganan las águilas de Luis Ángel, ahí le mandamos un saludo, un saludo a buen Luis. Ok, perfecto, ese mismo día martes, nada más que a las nueve con cinco, el Atlas recibe a los cementeros del Cruz Azul, y el partido va a ser transmitido por TV Azteca y tú de N, ¿Cómo ves, Joro? ¿A quién le pones las canicas? Pues, vámonos con el Cruz Azul, visita, el zorro ya se desinfló. Híjole, pues, aquí yo discrepo, yo le voy a ir con el Atlas, se me hace que ahorita fue nomás un bache. Bueno, ya para el día miércoles, pero a las diecinueve horas, siete de la noche, por Fox Sports, y claro, Sports, el León contra los Pumas, ¿A quién, Carlos? El León, pues, yo le voy a poner que gana el León, los Pumas de de plano ahí sí, siguen sin sin servir pa' nada, aunque hayan ganado contra el equipo este de de ascenso. Pues yo le voy a poner un empate, ahí empatan estos felinos, aunque un un felino grande contra un felino pequeño. Ok, el siguiente encuentro va a ser jugado a la misma hora, pero es el del Toluca contra el Necaxa, y lo van a ver por tu DN. ¿Cómo ves, Oro, a quién le vas a poner? Toluca contra Necaxa, híjole, pues, yo creo que Toluca va a sacarse la espina en este partido local. ¿Tú, Carlos? Ok, perfecto, pues yo le voy a poner también al Toluca, que va a ganar. Estos rayitos no, no dan toques. Ya, para el día miércoles también, pero a las nueve de la noche, por tu DN, los Tigres de Guignac, contra el Pachuca. Pues en esta ocasión yo siento que los Tigres van a ganar, entonces vamos con el local. ¿Tú, Joro? Pues yo creo que también ganan los Tigres, estos Tigres son de una de cal por dos de arena, y ya empataron en esta pasada, entonces hoy sí ganan, local. Perfecto, y el partido que cierra esta jornada, número catorce, el Tijuana recibiendo a las Chivas del Guadalajara, se va a jugar ese mismo día miércoles, pero seis minutos después, a las nueve con seis, y el partido lo vamos a ver por Fox Sports. Híjole, pues yo creo que las Chivas tienen que ir por todos si se quieren colar ahí en el repe, bueno, asegurar una posición en el repechaje, entonces vámonos, visita. Perfecto, pues para mí que esto va a ser un aburridísimo empate, entonces, pues, así queda mi quiniela. Órale Carlos, no, pues está muy bien, ojalá, y pues a ver qué es lo que pasa con la gente, que es la que está ahí compitiendo por estos premios, por ahí una personita nos mandó mensaje ahí en Facebook, entonces, ya no tengo aquí el nombre a la mano, pero ahorita te digo quién fue, nos preguntaba, y ¿cuáles van a ser los premios? Pues yo le dije, ve el video y ayúdanos a que tenga más vistas, entonces me dijo que sí lo iba a ver, y le volvemos a decir, porque a lo mejor veo un video de estos últimos, y pues no hemos dicho cuáles son los premios, entonces el primer premio es la playera de tu equipo favorito, ahí el que la que tú quieras, el que quede en primer lugar, se va a llevar, vamos a contactarnos, y nos vamos a preguntar que cuál es el equipo que que es de su agrado, y le vamos a obsequiar un jersey de ese equipo, y también de una vez le vamos a preguntar la talla, para que no haya falla de que no le quede, entonces ahí nos vamos a poner en contacto, el segundo lugar, es un balón del modelo actual, todavía no tenemos definido, este, si va a ser el rosa o el del torneo normal, entonces, bueno, también igual nos vamos a poner ahí en contacto con la persona esta, de la que gana en segundo lugar, y el tercer lugar es un kit de aquí, de un, ¿Cómo se llama? Una, una, una caja sorpresa, para que no, no haya problema ahí de de lo, de de souvenirs de de Sportbeat Puebla, ahí pueden, pues ahí ya no va, ya va a ser una cajita sorpresa, entonces, más o menos, pues no sabemos qué vaya a tener, pero es un bonito, pues, recuerdo ahí que tengan de los de esta participación de la quiniela, ¿No? Entonces, pues, ahí están los premios, Carlos. Exactamente, pues, ya saben que tienen que suscribirse a nuestro canal, pues, para que ahí YouTube les avise o estén checando cuando subimos videos nuevos de de la quiniela, y bueno, también del demás contenido que tenemos, entonces, ahí denle en el botón de suscripción, porque eso también nos ayuda a que este proyecto siga creciendo, activen la campana de las notificaciones, pues, ahora sí, para que les llegue ahí el aviso de cuando ya subimos video, y también dejen sus quinielas aquí en la cajita de comentarios, vamos a dejar fijado en el primer comentario los partidos de esta jornada, nada más para que ustedes los copien y los peguen en su quiniela, y pues, puedan ponerle ahí a un postado L de local, B de visita, o E de empate, y también, pues, denle like a nuestros videos, digo, para que ahí YouTube nos siga recomendando a más gente, y pues, podamos seguir, y pues, también si quieren echarnos la mano, pues, compartan nuestros contenidos, ahí en sus redes sociales. leyes. Exactamente, Carlos, y ya le mando el saludo, fue Bati Ranquel, entonces, pues, bueno, él fue el que nos preguntó, esperemos que nos esté escuchando hasta este momento, que haya llegado hasta este punto del video, para que, pues, se entere de la felicitación, o de lo que le estamos aquí, ahí mandando un saludito, ¿No? Exactamente, hay saludos a esta persona, y pues, yo creo que ya vámonos despidiendo, juro, creo que ya es todo lo que tenemos que decir hasta este momento, y les recordamos que mañana están al pendiente para la el programa de la quiniela, pero con los partidos de la jornada número quince, y también ahí sigan participando, y se me olvidó mencionar algo antes de rapidito, los resultados de esta pasada jornada, hoy mismo van a estar publicados en nuestras redes sociales, para que lo chequen y vayan ahí viendo en qué posición va de la tabla general de todos los que están participando en la quiniela. Así es, Carlos, pues bueno, me empiezo a despedir para que ahorita, pues, le vayan pensando, tienen todavía hasta el día martes, martes antes de las cinco de la tarde, para mandar la quiniela de la jornada número catorce, entonces, pues, todavía hay chance, todavía hay tiempo, y pues, yo soy Joro, les mando su saludo a todas las personas que nos están siguiendo, a la gente que se suscribió, a la que no también, para que, pues, se suscriba y nos comparta ahí con todos sus familiares y amigos, y pues, Carlos, amigos terrestres, extraterrestres, los veo y te veo cuando nos tengamos que ver, adiós, bye. Gracias, Joro, gracias a todos los que nos escucharon, a todos los que nos están siguiendo, aquí los esperamos la siguiente vez, para que sigan participando, y si se quieren enterar de lo que pasa en el fútbol nacional, y pues, aquí estamos en Sportbeat Media, yo soy Carlos, muchas gracias, y ya se las abanas, nosotros ya nos vamos, porque aquí espantan, y ahí les encargamos el changarro, porque esto fue, la quiniela. letra ta 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 ¡Gracias!